¿Cómo se hace el Fútbol? Es algo importante que va a tener como sedes Bogotá, Cali y Medellín y consideraron que yo podía llegar a serles útiles para conversar un poco con su gente y con los empresarios amigos del banco sobre situaciones que tienen que ver con el mundo del liderazgo, del trabajo en equipo, de la motivación. Algo que hace ya 10 años que vengo realizando y que tiene que ver con la similitud, habitualmente utilizamos eso, que tiene el mundo del fútbol con el mundo de las empresas. Algo que parece, para muchos, parece como que no puede ser así, pero que sin embargo es así. Hay mucha similitud en cualquiera de los tipos de trabajo y nosotros utilizamos algo lúdico, algo divertido, algo que a veces nos tiene que dar mucha pasión, mucho sentimiento, para poder explicar las cosas que suceden en el mundo de una empresa. Y además porque tenemos acumulados una buena foja de gente que nos ha dado con su manera de pensar, su manera de sentir elementos suficientes como para que ustedes les crean mucho más a ellos. Son figuras relevantes para aquellos que tengan la posibilidad de asistir al foro del BBVA, lo van a ver y van a encontrar palabras de gente que nos dice que es un líder, que nos dicen que es un equipo, a los cuales uno trata de agregarles enseñanzas personales. En esas enseñanzas personales nunca nos olvidamos de los sentimientos, porque además de trabajar en equipo, además de las condiciones de la gente, además de las condiciones de los líderes, nunca nos podremos olvidar de las cosas que pasan por nuestro corazón. Nuestro corazón es un motor que nos lleva a tratar de desarrollar cada una de esas cosas. Nuestro corazón, nuestros sueños, los sueños no son solamente aquellos que uno nos levantamos y decimos, qué suerte, soñé ayer que nos iba a ir muy bien. No alcanza. El sueño es un cúmulo de sensaciones. Al sueño hay que agregarle esfuerzo, dedicación, trabajo, prepararse de la mejor manera, pero seguir un sueño y perseguirlo es algo maravilloso y espectacular. Así que nos da mucho placer estar acá, compartir con la gente del BBVA todo esto, hablar con sus clientes, estar con ellos, tratar de hacer un aporte más, nos pone muy felices. Este es un buen aterrizaje aquí en Colombia. Es un lugar, un país que me hace sentir muy bien, que me hace disfrutar, porque ha tenido figuras espectaculares y sigue teniendo figuras espectaculares del mundo del fútbol. Y saben que seguramente la gente es muy pujante, la gente tiene muchas ganas de crecer, las empresas quieren crecer. Y bueno, a mí, si estoy al lado de ellas y puedo aportarle algo de todo lo que he vivido, me voy a sentir muy feliz. Así que, bueno, les agradezco esta gentileza de poder contarles algo a todos ustedes. Y ojalá alguno de los que me esté mirando haya pasado por el foro y haya compartido el momento con nosotros. Y haya dicho aquí que no nos engañó. Ese sería el cúmulo final de algo que me pondría realmente en movimiento. Si no vieron este foro, espero que vean los sucesivos y bueno, también nos den su opinión. Gracias por esta gentileza.